La novela es una novela que empieza precisamente aquí en Castellón porque la capitana Irán, la capitana de uno de los dos grandes buques de salvadento marítimo que tiene la Sociedad de Salvadento Marítimo Española, Al-Semar, pues tiene su sede aquí en Castellón y eso es verídico, tiene dos sedes, una aquí y otra en Cartagena. Y la capitana en su primera singladura, al frente de ese gran buque, se encuentra ahogadas a cinco jóvenes africanas. Y frente a lo que todos piensan, cinco más, cinco más que además no saben ni quiénes son, pues ella se pregunta el por qué, el por qué han muerto, el por qué se hicieron al mar, qué había tras eso. Ella veía a sus hijas, en ellas, lo que tienen en su edad, y se obsesionan buscar la verdad, en qué ha pasado. Y cuanto más ve que la gente pasa y que la policía no quiere saber nada, pues más implica el interés. Y eso la hace llevar a Nigeria. Y no solo arriesga, como no puede hacerlo sola, empieza a confiar en gente y empieza a confiar en amigos. La novela va de eso también, de lo importante que es la amistad, lo que pueden hacer los amigos, y cómo con ellos puedes llegar a alcanzar cosas inimaginables. Y no solo eso, también va de cómo cosas que no damos importancia pueden ser tremendamente importantes. Cada vez de esas cinco chicas no les importaba a nadie, eran absolutamente intrascendentes. Sin embargo, ya descubriréis en la novela que al final resulta trascendental. Ya no solo la vida de la capitana, como dice José Luis, la transforma, porque le hace ver muchas otras cosas que no veía, sino también en la de millones de personas. Gracias.